Al inicio del año 2021 el alcalde de Barranca Bermeja se ha reunido con su equipo de gobierno y ha tratado la ruta para lo que será su labor en el inicio del año. Ha hablado el mandatario de las mejoras en servicios de acueducto y a proyectos en materia deportiva. Iniciamos un nuevo año, está aquí muy activo todo nuestro equipo del gobierno distrital revisando proyectos que iniciamos esta misma semana en el barrio de Colombia donde vamos a darle inicio al acueducto y a todas las obras necesarias para que tengamos calidad del agua en Barranca Bermeja como la aprobación que se hizo en el barrio Torcoroma, Uribe Uribe, Pueblo Nuevo también estamos haciendo todo el inicio en aguas de Barranca Bermeja para más de 13 kilómetros de cambio de esa tubería vieja de asbesto por tubería nueva. Eso se suma a las aprobaciones que estamos haciendo y la preparación de todo el escenario deportivo del barrio La Esperanza donde tenemos rugby, donde tenemos fútbol, donde tenemos ultimate y muchos otros deportes. También el mandatario de los barranqueños ha hablado de espacios conocidos como ADN en la calle 50. Y también estamos trabajando en cada una de las áreas de la ADN de Barranca Bermeja calle 50 que también va a ser una obra muy importante. Entonces iniciamos el año trabajando con la buena energía. Feliz año a todos los barranqueños 2021 lleno de obras, lleno de realizaciones y sobre todo de calidad de vida. Adelante. En medio de una pandemia que no cede y que ha tocado a su equipo de gobierno, el alcalde asegura que con toda su energía seguirá adelante en el cumplimiento de su plan de desarrollo.